Quiero un beso y un abrazo, que me digas que soy guapo, que te gusto y que quisieras conocerme mucho más Que me llames todo el tiempo, que al dormir sueñas conmigo y que encuentres mis motivos para decirme mi amor Quiero ser lo que en tu vida nadie ha sido todavía, el sol que ilumina el día, el camino que te guía Las razones, los motivos, las entradas, las salidas, el libro de poesías y el idioma del amor Todo eso, eres importante, como el sol que me ilumina cada día Y quiero pasar mi vida junto a ti La ilusión que estoy viviendo no se compara con nada, tú llegaste a levantarme del fracaso en el que estaba Hoy al fin quiero casarme y construir un mundo hermoso, no existe poder humano que nos pueda separar Quiero comprarte una casa para que soñemos juntos y que un día la cigüeña nos visite por allí Ya no importan los diluvios que inundaban donde vivo, ya no importan los volcanes que erupcionen si tú estás Todo eso eres importante y mi vida era vacía sin saber que me querías igual que yo te quería a ti Todo eso eres importante Todo eso eres importante, como el sol que me ilumina cada día Y en tus brazos me tendrías hasta el fin Y en tus brazos me tendrías hasta el fin Adiós. Adiós.